Música Queridas mamás del distrito de Vilcabamba, este segundo domingo de mayo Recordamos a todas las mujeres que han experimentado el don precioso Que Dios nos ha regalado, el don de dar la vida La dedicación que las madres ponen en sus hijos para hacerles hombres del bien Supera la imaginación, el amor de nuestro corazón Una madre tiene algo de Dios y mucho de ángel Es el quien todas las noches vela por nuestros sueños Quien se preocupa por todos los días que nos falte nada Quien siempre espera que nuestro futuro sea prometedor Nosotros los hijos tenemos el deber de cuidarlos, protegerlos Sobre todo amarlas y darle la mejor que tenemos Siempre ya que una madre nunca se alejará de un hijo Aunque ya no esté físicamente el amor de una madre Siempre vivirá en el corazón de cada Vilcabambino y de cada Vilcabambina Madres Vilcabambinas, sepan ustedes en este día tan especial Que nuestro esfuerzo y dedicación como municipio en esta función, en esta gestión Es mejorar la calidad de vida de ustedes y de nuestros hijos Y de todas las generaciones futuras de nuestro pueblo de Vilcabamba Entiendan que es momento de cambiar el curso de la historia de nuestro distrito Hoy habrá incomodidades por trabajo que se está desarrollando Pero vivir en las condiciones que por justicia nos pertenece Bien vale el sacrificio Queremos trabajar de la mano con ustedes Con los programas sociales que beneficien a los que menos tienen Por obras de impacto, por obras de envergadura Que beneficien a todo nuestro distrito Que nuestros hijos vean surgir a nuestra tierra Y ver a su distrito desarrollado y con oportunidades Ese cambio es próximo en hacerse realidad en esta gestión edil En esta oportunidad queremos saludar a todos ustedes Con cariño, con emoción y con todo el corazón A todas las madres vilcabambinas y a todas las mujeres vilcabambinas Desde donde estén en este momento viéndonos Nosotros como municipalidad siempre trabajaremos por el bien Y por el desarrollo de ustedes Y ustedes son la columna vertebral del desarrollo del distrito de Vilcabamba Les queremos, les amamos, le admiramos A todas las madres abnegadas, luchadoras En este día tan especial Contigo y todas las madres Para el desarrollo y por el futuro de nuestra tierra de Vilcabamba Un feliz día de la madre Muchas gracias a todos ustedes ¡Mamita linda de mis sueños, senderito de mi ser! ¡Mamita linda de mis sueños, senderito de mi ser! ¡Mamita linda de mis sueños, senderito de mi ser! ¡Mamita linda de mis sueños, senderito de mi ser! ¡Mamita linda de mis sueños, senderito de mi ser! Gracias.